En materia de participación es lo que nos alcance, o sea, todos los años por más de 40 años hemos cerrado como les platico, o sea, no es esto extraordinario, no es algo que ahora lo requiramos porque no hemos podido administrar las finanzas, no, claro que no, es algo que históricamente el Estado ha tenido, ha tenido, y hemos administrado muy bien, es más, estamos acostumbrados a administrar el Estado muy poquito, a ver, con poquito que nos emparejen, olvídate, porque somos efectivos y eficientes porque trabajamos con muy poquito aquí nosotros, con mucho, muy poquito, porque no habíamos llegado, digamos, a estas condiciones, no había una ley de disciplina financiera, no había estas condiciones legales, ¿verdad?, que ahora tenemos, por eso, a ver, antes del 16 no dijimos nada, porque eran otras condiciones, ahora son otras condiciones, muy diferentes, muy distintas a las que teníamos, el tema de los jubilados y los pensionados, a ver, una bola de nieve, terrible, que pum, tronó en esta administración, o sea, se administró por muchos años, ya no se pudo administrar, o sea, terrible, terrible, entonces, este, son temas que son públicos, todos los conocemos, nosotros no inventamos eso, nosotros a su vez también, pues, lo recibimos como yo, lo recibí como que todo el final hace muchos años, tengo que decirlo, se iba a administrarlo, administrarlo, administrando.